En los consejos comunales de seguridad pública es una política que nosotros impulsamos con mucha fuerza. De hecho, la primera comuna que tuvo un consejo comunal de seguridad pública en la región de Valparaíso, incluso sin ley, fue la comuna de Hong Kong, que la empujamos con mucha fuerza junto al alcalde Sumonte y logramos implementarlo. Los consejos comunales de seguridad pública permitían escuchar la voz de los dirigentes sociales y permitían efectivamente tener la posibilidad de materializar un plan comunal de seguridad pública. Por tanto, yo adhiero a las palabras del alcalde. Creemos que es muy importante no dejar sin financiamiento políticas de largo plazo, que nos permitan que las policías dialoguen con la fiscalía, dialogan con el municipio, y dialogan finalmente para intercambiar información y atacar los focos de seguridad que existen en las respectivas comunas. Por tanto, esta es una materia que debe ser repuesta en términos subversarios, como también deben ser repuestos los recursos de los fondos concursables. Alcalde de Mayo. Es que yo comparto lo que dice el alcalde Durán, pero esto es un tema más de fondo. Por tanto, acá el centro de la discusión, junto con todas las medidas que yo mencioné, tener una agencia especializada en combate del narcotráfico, de los grandes traficantes, no ese tipo que anda con dos papelillos, sino que los que traen en barcos droga a nuestro país y invaden nuestras poblaciones. Yo creo que hay que hacer un trabajo de inteligencia y además una reformulación integral al sistema policial. Pero junto con eso, si no atacamos las profundas desigualdades que existen en nuestro país, esto va a seguir más o menos parecido. El presupuesto de independencia, el nuestro, La Vintana, Renca, es un presupuesto que tiene nada que ver con el promedio, ojo, con el promedio regional y nacional. Hemos condenado a sectores a la marginación. Cuando los vecinos de Maipú nos decían, bueno, ¿por qué no ponen mayor campo lumínico, mayor luminaria? ¿Por qué no nos mejoran las áreas verdes? ¿Por qué no hay presupuesto finalmente para tener un estándar de vida que el que los vecinos de las condes tienen, el de Mitagura? Y muchas veces cuando yo digo esto, me dicen, mire, que usted cree en la lucha de clases. Hoy día hay dos clases, claramente los ricos versus los pobres. Los que lo pasan mal todo el año, con pandemia o sin pandemia, con estallido social y sin estallido social. Y los que lo pasan bastante bien. Si hoy día comparamos el presupuesto que recibe las condes y Mitagura, pero es por lejos aquellos que viven en la opulencia. Yo siempre imagino a Joaquín Lavín como el tío rico nadando en monedas de oro, mientras otros alcaldes, y entre ellos el alcalde de Independencia, tenemos que estar luchando para llegar a fin de mes. Entonces hoy día el ministro Bumel está trabajando con el Sudere una estrategia para inyectar aquellos recursos que han dejado de recibir las municipalidades por el menor aporte de ingresos propios. Pero las desigualdades se mantienen. La desigualdad estructural de tener comunas ricas y comunas pobres, de tener ciudadanos de primera categoría y de tercera y cuarta. Ese discurso, yo no he visto al senador Chaguán diciendo cómo lo vamos a resolver. Porque finalmente lo que vemos en el Senado es que está todo fantástico, que estamos todos de acuerdo, pero al final del día uno no se explica. Y el ciudadano no se explica porque cuando están en televisión están de acuerdo, que estamos todos de acuerdo en un amplio consenso para poder sacar todas las medidas, pero al final del día no hay ningún tipo de acto en las leyes que permiten terminar. Termine, por favor, termine alcalde y senador. No se permite terminar con tanta desigualdad. Hoy día aquellos que han estado en el Congreso bastante tiempo han permitido esto. Pero cuando hoy día tienen la vocería de estar en un canal que dice estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos muy de acuerdo, pero entonces uno no se explica, el ciudadano aquí no se explica si estamos tan de acuerdo porque no hay un cambio sustantivo al modelo de país que estamos viviendo. Escuchemos al senador. Lamento que el alcalde de Tamayo nos esté informado respecto de que yo soy el principal impulsor de la nueva ley de renta regional, aquel que finalmente soy autor del proyecto de ley que va a permitir elegir a los gobernadores regionales porque lo que el alcalde de Tamayo reclama respecto de ser una comuna, la región metropolitana Postergada, yo lo reclamo respecto a todo el país y particularmente mi región. Yo vivo en la región de Valparaíso, alcalde de Tamayo, no vivo ni en Las Condes ni en Vitacura. Y he reclamado respecto de la alta concentración de la riqueza que tiene Las Condes, Vitacura, lo van de Nechea. Vivimos en un país donde tiene distintas realidades. Mire, yo quiero contar qué le dice el alcalde de Las Condes respecto a la situación, por ejemplo, en Santa María o en Calle Larga, en Petorca, que son comunas de mi región, que lo están pasando mal. Y este ha sido un reclamo permanente. El que ha impulsado junto al senador Alejandro Guillén toda la reforma en materia de descentralización y la necesidad de tener una nueva ley de renta regional ha sido este senador. De hecho, soy coautor de la ley que terminó con una posibilidad de establecer descentralización política con la elección de los gobernadores regionales. Hemos luchado con una nueva ley de renta regional. Porque efectivamente lo que no puede ocurrir es que Las Condes, Las Condes, sea la capital minera de Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que Calama, el cobro no ha dejado nada en Calama. Y las grandes empresas donde tributan, en Las Condes. Quiero decirles que Las Condes es la capital, la capital de los proyectos de energía renovable no convencionales. Yo quiero preguntarle a alguno de los televidentes si ha visto en Las Condes un proyecto de energía renovable no convencionales en Las Condes. Pero ahí tributan. ¿Y qué pasa con el resto de los países? Perdón, de las comunas en el país. Lo que hacen básicamente es que absorben todas las externalidades negativas. Y yo quiero señalarles simplemente lo siguiente. Imagínense si el alcalde de una comuna de la región metropolitana se queja. Imagínense lo que ocurre respecto a las comunas de la región de Valparaíso que está tan cerca del cielo, tan cerca de Santiago, pero tan lejos de Dios. Es por eso que nos hemos pedido una nueva ley de rentas racionales para que definitiva las empresas tributan. Yo le quiero contar al alcalde de tamaño cuánto tributa la empresa portuaria de Valparaíso y la empresa portuaria de San Antonio es San Antonio. Huevo. Lo que le quiero señalar es que lo que no puede seguir ocurriendo es que las externalidades negativas las siguen recibiendo nuestras regiones y por eso yo promuevo una nueva ley de rentas racionales donde parte de los tributos. Sí, muy corto, muy corto. Escuchemos que se tiene que ir al alcalde de Durán. Mira, yo primero invitar al senador Chaguán. Yo comparto lo que acaba de decir en materia de descentralización, pero él es parlamentario de gobierno y esto es una materia que tiene que llevar al Parlamento el Ejecutivo. Es iniciativa de ley del Ejecutivo. De manera que ojalá que avancemos rápido. Segundo, las comunas de la zona oriente de Santiago tienen un ingreso per cápita aproximado de un millón y medio de pesos por persona. Y las comunas de los sectores populares, 150, 160 mil pesos por persona cuando mucho. Y tercero, la inequidad territorial también se expresa en materia de seguridad. Quiero recordar que en comunas de la zona oriente de Santiago hay un carabinero por cada 500 habitantes. En nuestras comunas, un carabinero por cada 1.200 habitantes. De manera que está mal pelado el chancho. En general, incluido en materia de seguridad. Y creo que tiene una responsabilidad mayor el Ejecutivo, que además ha disminuido los recursos para prevención situacional. Razón por la cual yo invito al senador, en vez de que peleemos acá entre nosotros, o lo que hizo cada uno a título personal, a que invite a que el Ejecutivo efectivamente tome la iniciativa en esta materia y terminemos con esta odiosa desigualdad. Gonzalo, le agradecemos. Sé que usted se tiene que ir. Nos quedamos con el alcalde de Tamayo, nos quedamos con el senador Chacuá. Pero les pido que me esperen un segundo porque nos está esperando. Y ha estado atento a la conversación. Muy atento a la conversación. El intendente de la región metropolitana, el señor Felipe Guevara, está con nosotros ya para conversar. Intendente. Ahí está. Intendente está en Lo Valledor, tengo entendido. ¿Cómo está, Julio César? Sí, casi, casi. Estamos aquí en Lo Valledor, efectivamente, que es una experiencia bien interesante porque Lo Valledor está en la comuna de Pedro de Guirra Cerda, que entró en cuarentena anoche. Y, por lo tanto, no debiera haber ninguna actividad. Todo el mundo debiera estar en sus casas. Y, sin embargo, este terminal está funcionando a plena capacidad porque es una unidad estratégica, Julio César. Por eso se permite que funcione aún rodeado de barrios en cuarentena. Aquí, desde aquí, se abastece el 60% de las frutas y verduras de todo Chile. Aquí vienen a comprar los feriantes, aquí vienen a comprar la gente de La Vega, aquí vienen a comprar las verdurerías de barrio. Así es que es muy importante mantenerlo abierto y es lo que está ocurriendo aquí. Muchas gracias por el dato, el antecedente. Bueno, va a estar abierto Lo Valledor, una zona estratégica. La gente tiene que cuidar, por supuesto, y tomar todas las precauciones que conlleva una cuarentena total para poder asistir a Lo Valledor. Estamos hablando de la delincuencia, intendente, un tema complejo, difícil. Muchos vecinos preocupados, pero muchos vecinos de distintas comunas preocupados por la situación de violencia en plena pandemia. Incluso los vecinos nos hablan en Maipú, en Cerro Navi, en Pudahuel, en muchos sectores que no se respetan ni siquiera el toque de queda. ¿Cómo poder empezar a tomar?